Jesús lo muestra de manera real, concreta, que usted es un Padre, que es un Padre. Pero nuestro modo de ser Hijo es el Espíritu de Jesús. Cuando Jesús dice, yo subo a mi Padre, que es vuestro Padre, siempre hace la distinción, porque obviamente la categoría de Jesús es de otro nivel, divina, ¿no? Lo que nos hace nosotros es compartir su filiación, Él comparte su filiación con nosotros. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, ¿cuál es la una noticia del Evangelio? Que Dios es Padre. Que es nuestro Padre. Padre, no nos dé vergüenza de decirlo, que Dios es nuestro Padre. Padre. Yo creo que Dios, lo único que nos hace es que Dios está muy mal, porque como hermano, Él se revela cuando uno se está en el Espíritu de Él, se va con su cuerpo, todo lo que nos hace. El requisito de Dios es que el Espíritu de Él nos ama y que el Espíritu de Él nos ama. Es que, es que, no es gracia. A la vez, y por eso es complementar, ¿no? Porque estamos en esto, ¿no? Porque estamos por eso avanzando las bloques, ¿no? Porque efectivamente tenemos que tener la conciencia de que efectivamente Dios es tu Padre, es mi Padre, por lo tanto, si es nuestro Padre, significa que nosotros somos... Hermanos. Hermanos. Entonces, es como consecuencia. Otro Padre. Bien, sí, por supuesto. El tema es que efectivamente esa como consecuencia es que nos relacionamos justamente con hermano, ¿no? Cómowards. Porque efectivamente Dios es el Padre. Sí. Gracias. Dios, no, no es igual que Jesús tú, ¿no? A ver, claro que sí, claro que sí. Siempre, yo una vez un consejo Un consejo que me dio Una persona por lo menos bien sabia Porque yo a veces me salía Mucho más fluido Relacionarme con Jesús Bien, por un tema De que De chico que yo sentí que tenía Mucha cercanía con Jesús Ya, porque de los siete años Que fui a colito en la parroquia Entonces siempre el Evangelio La Eucaristía Pero en un momento De mi historia Como que yo comencé a experimentar Justamente el amor de Dios De manera mucho más potente Entonces como que me brotaba Una relación a Dios Pero como hijo y papá Y una etapa de la vida Como que yo acudono El Espíritu Santo Siempre me han dicho que es importante Dios, obviamente que uno al hablar de Dios Habla de lo que es su esencia Su naturaleza Pero es importante relacionarse A la persona En la oración Jesús no es el padre Y el padre no es el hijo Pero si que es Dios Es Dios Es un solo Dios Pero nos relacionamos de manera Es la persona Si yo me relaciono con el hijo Obviamente que me estoy conectando Con el padre y el Espíritu Santo Porque donde está el hijo Está el padre y está el Espíritu ¿De acuerdo? Porque efectivamente son uno Pero la relación es a la persona Si en algún momento te relacionas con el hijo O Jesús Bien Pero en algún momento A lo mejor tu oración es más fiel El papito ¿Ya? El padre nuestro Uno se relaciona al padre Y si uno hace una oración Por favor revela Demuéstrame quien es el padre Dame el amor del padre Espíritu Santo Muéstrame a tu guía A Jesucristo Ya Lo importante es que uno No se relaciona a Dios Como si fuera No Nosotros tenemos que relacionarnos Al Dios persona Que es padre Que es hijo Que es espiritual Es espiritual Pero a veces hay momentos Que uno le da un énfasis A uno o a otro Pero no pasa nada Porque al final es Dios ¿Ya? Pero es importante Ver a quien uno Se está relacionando A veces ¿Ya? Pero es Dios Es Dios Sí Porque si no fuera Dios Nosotros no seríamos cristianos Seríamos cualquier secta No Cualquier grupo Exactamente ¿Ya? Es importante eso Por eso los testigos de Jehová No son cristianos Ellos no creen en Jesús Como hijo de Dios ¿Ya? Los testigos de Jehová No son cristianos ¿Ya? Ellos sí No, no, no Sí, claro No Porque no lo reconocen Exactamente Porque Si nuestros hermanos angélicos Claro que sí Nuestros hermanos ortodoxos También Somos cristianos Porque creemos Como Jesucristo Como el rey ¿Ya? Porque si no ¿Quién nos había salvado Un hombre cualquiera? ¿Para qué? Si nos salvó Dios mismo ¿Para qué? Sí ¿Ya? Bien Entonces Vamos a Ya vamos Y casi Nuestro último Patita Vamos a Después de Por patir ¿No? Esto por favor Les pedía que Vuelvan a repasar esto Subrayenlo Subrayenlo Si a partir de lo que van Leyendo Surgen preguntas No te las pregunten La próxima semana Vamos a dejar Unos 10 minutitos Para preguntas Del tema que hemos visto Hoy día ¿Ya? Miren Vamos a Aparecer un cuadrito Que dice ¿Qué significa En mi vida Que Dios sea Mi Padre? ¿Qué significa En mi vida Que Dios sea Mi Padre? Es decir Si Jesús nos muestra Que Dios es su Padre Que es nuestro Padre Algo tiene que explicar En nuestra propia vida ¿Ya? Entonces Hay un cuadrito Y ustedes también Lo completan ¿Qué significa Que Dios sea Mi Padre? Y vamos a La última parte De nuestro taller De hoy Para ir cerrando 10.3 Vaya a ser Punto 3 Con que es el número 3 Imágenes 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 Tanza De Dios Es decir Lo que no tiene Nada que ver Con Dios ¿Bien? Lo que Nosotros Tenemos que renunciar Tenemos que Que el Señor Lo tiene que hacer Es similar ¿Bien? Porque usted sabe Que cuando uno Ha recepcionado A cierto elemento El disco duro También lo archiva ¿Ya? Por lo tanto La mente También tiene Moldes Y nuestro espíritu También Entonces Dios también Tiene que evangelizar Nuestra mente Nuestro espíritu Nuestra historia ¿Bien? Cuando hablamos De todas esas imágenes De Dios Justamente Cuentran Lo que no es Dios ¿Bien? Y que Que a veces Incluso Nos han enseñado Nuestra propia Experiencia religiosa ¿Bien? A veces Catequesis Que son erróneas Un mensaje Que una persona Tenió Y tú te entró Y lo creíste Que a veces Puede transformar Otro elemento Como falsos dioses Que uno Mejor he creído En alguien Que realmente no es O yo Me he convertido A mi propio Dios Es decir Exactamente En situaciones De nuestra historia Que han dañado Nuestra relación Con Dios ¿Bien? Hay distintos factores Por lo tanto Si Dios Efectivamente Es amor No es El papacho ¿No es cierto? El tatuica chocho Que Que te espera Sentado ¿Cierto? Y como que ya Todo dice que sí Y también es Una falsimática ¿De acuerdo? No es el papacho chocho El padre Que te ama Extrañablemente Pero que te corrige Te educa Te acompaña Te anima ¿Bien? Por lo tanto Vamos a ir Haciendo gracias a la hora Para ir terminando Justamente Para que Nosotros Vamos viendo ¿Qué elementos De los que vamos A compartir ahora Han estado presentes En nuestra propia vida O algo también Han entrado En nuestra propia historia Que efectivamente No tiene nada Que ver con Dios Porque a veces Porque a veces Se oculta En nuestro interior Enojo con Dios ¿Bien? Yo en un momento Estuve medio enojado Estuve Padre rico Que pataleaba ¿No? El derecho a patalear Aquí lo dice Pero Pero a veces También Eso Dios También tiene que ir Salándolo Porque Dios Lo permite Dios deja que a veces Tú lo arreglames Pero a veces Se quedan Rabias Ocultas ¿Ya? Por pérdidas Por situaciones Por silencios Por ausencias Por heridas Por pecados Y eso al final Obviamente También Fluye negativamente En nuestra relación Con Dios Vamos a ver El Dios Letrado El Dios Que cuarta La libertad Dice Se trata Que es un Dios Que suele exigir Lo contrario A lo que la persona Quiere Yo quiero esto Pero siempre Dios me pide Lo contrario Porque al parecer Le molesta Que yo no pase bien Un Dios Así establece Un sinfín De prohibiciones Porque le desagradan Muchas conductas Que llevan a la persona A placer Bien Como que ponemos Un Dios ¿Qué? Un Dios Medio Serio Que lo que Dios Me hace disfrutar La vida Como que no le va a gustar Mucho ¿Ya? Un Dios Sí Un Dios Como que Medio mezquino Medio triste A veces Hay personas Que cuando Entran a la oración O van a Hacer esta situación En relación con Dios Como que la cara Se le pone así Más serio Mejor No te muevas No te muevas ¿Ya? Que Dios Se va a enojar Si el niño Grita Todos lo miran Y lo condenan ¿No? Como si Dios Se enojara Porque el niño Manda un grito Por la misa Es como que Todo lo que tiene que ver Con alegría O incluso personas Que alaban O que bailan Les molesta ¿Ya? Como que Y tiene que ver Justamente Con el Dios Exigente Que solo exige Puro sacrificio Puro sacrificio De la alegría Del compartir De la actuar Dios no está presente ¿Eh? ¿Están presentes? Sí Sí Nos hacemos partícipe De las alegrías También Un Dios controlador Se trata de un Dios Que tiene todo Bajo su control Está mirando ¿Ya? Por lo tanto Para que no se le escape Ni el más mínimo Resolver de la persona Un Dios así Se apega A una ley La ley Que tiene que ser cumplida Pobre que no cumpla la ley Pobre que no se haga así ¿Ya? Por lo tanto Muestra Una manera De controlar a la gente Y si eso Puede caer En un desorden Es decir Aquí ese Dios Es muy daño Y las comunidades También es daño Porque Dios es así Todo de la ley Todo se tiene que hacer así Porque así es Y así está partida Eso Es bajo el yugo De la ley No de la libertad Obviamente Que no estamos hablando Que aquí todos Acámoslo y enterábamos Y no cumplamos nada No Pero cuando Dios Se transforma en controlador Yo también me formo controlador En la casa Una mujer Un hombre controlador En su casa Son terribles Porque no se puede hacer nada Si ella es un controlador Y si no sabe todo Porque tiene que hasta revisar Los clases de la hija Los cachucha ¿Me entienden? Es decir Ese es un dominio Perdóneme Pero el tema Es que justamente Hay personas Que también son controladoras Pero también es porque Tienen una imagen De medio de esa manera Y tienen que tener Todo el control ¿Bien? Un Dios Tapa el agujero Se trata de un Dios Al que va solamente Cuando se piden problemas El tapa El tapa hoyo Que le llaman La mujer ¿No? Para que resuelva todo Favorablemente Cuando se ocurre algo Por eso a la gente Le encanta Hazar expedito Hazar expedito Como que ya Hace las cosas Rapidito ¿Me entienden? Porque efectivamente Es un Dios Ya lo dicen Yo no estoy diciendo Que tengamos que relacionar Las cosas urgentes Pero efectivamente Cuando son nuestras relaciones Que Dios va grabando hoyos Obviamente Es una falsa imagen Ese no es Dios Dios quiere entrar En relación contigo Dios quiere bendecir tu vida Es lo que ya la está mandando hoyo ¿Ya? Una relación profunda El Dios vuelo El tema como un Dios Con barba Cierto que lo quita Que antaquita a Dios ¿No? Y que efectivamente No se entera mucho De lo que pasa a su alrededor Cada uno hace lo que quiere ¿Bien? Si Dios es misericordioso Le da todo el amor Si cualquier Si Dios me renueve a todo Pero no es un compromiso De amor El Dios castigador El Dios castigador Que efectivamente Yo hago algo Y Dios te castiga Me pasó esto Porque algo hice mal Oye Si te pasan desgracia Oye Pero por algo Le está pasando Y si Cambia de conducta ¿Ya? Entonces Es un Dios castigador Por lo tanto Esto Es una falsa imagen De Dios O cuando le decimos A los niños Portate bien Porque Dios Si Dios te está mirando Ojo con eso Eso cana un mundo A nosotros Cuando nuestros padres Nos decían eso Nos canó Y eso lo creímos Porque además Te lo dijo Una palabra de autoridad Tu padre y tu madre Son autoridad para ti Entonces Lo que tú escuchaste De ellos Como falsidad Esa autoridad Te entró Te cagó Y lo que tú le digas A tu hijo Y a tus nietos Eso le caga Profundo Así que por favor Que Dios saque Ese lenguaje Que Diosito Te va a castigar Estás mirando ¿Ya? Eso Crea que efectivamente El Dios Que está todo el día Pendiente De tus malas acciones ¿Bien? El Dios perfeccionista Que todo debe ser Perfecto Todo No puede haber Magia en el error Cuadrado No se disfruta La vida Flexible No sé Eso lo digo Por experiencia propia ¿Cuánto uno pierde Pierde el tiempo? Eso lo aprendí Por un interpí Límite O sea Estar así Entonces Me puede necesitar Eso Es ser demasiado Puntual Tienes que coordinar A la coche Púntula Al poder No puede evitar A los primeros Tienen que eliminar A los primeros En cuanto a los primeros Tienen que tener razón No disfruta Bueno Tampoco tenemos Que llegar impuntual Siempre Pero el tema Es que si uno Da imagen Si uno se equivoca ¿Me entiendes? Uno también tiene que Ya Uno va A pude al Señor Se reconcilia Que le pide De todo Que le pide al Señor Que le pide al Señor Que le pide al Señor